Nos encontramos en la playa La Punta, en Sur Lobitos School, hasta donde llegan cientos de turistas internacionales para aprender a surfear. Acompáñenos. Vengo desde España y la verdad que la experiencia de hacer surf aquí en Lobitos, en Perú, es espectacular. Venimos desde allá solamente a hacer surf con Gino y la verdad que muy bien, muy bien. Trabajamos con mucha gente turista, con el ambiente de todo el mundo. Trabajamos gente de España que siempre nos viene a visitar, la gente de Alemania, Francia, Holanda, que siempre viene, Mazagarto viene, trabajamos con puro turismo. Un poco de Lima también, la gente de Piura también que nos viene a visitar. Y nada, trabajamos siempre con las clases de surf. Pues la verdad que tenemos amigos en España que hacen surf y nos recomendaron a Gino que vinimos para acá. Si lo que queríamos era disfrutar del surf y aprender rápidamente, lo mejor era Gino. El Lobitos es el sitio más querido de todo el mundo porque todo el mundo quiere venir acá a correr esta hermosa ola que tenemos atrás, que es increíble, que todo el mundo se pelea, no sabe, que una persona que está aquí en Lobitos, corriendo a una ola es increíble para venir a visitar esta playa hermosa. La verdad que las olas y no solo las olas, el resto de la playa, el ambiente, Perú en general, increíble, la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Los seis dueños de la Escuela Azul Lobitos, los invito a atalar a mi orgullo, que vengan a disfrutar una experiencia, los invito para que vengan a disfrutar esta hermosa clase y hermosas olas, los invito. Así que ya saben amigos, Lobitos es una muy buena opción para empezar a surf. ¡Gracias!